Avelardo Cufia, quien hace muy poquitos días anunció una importante inversión para un centro tecnológico en la ciudad de Córdoba de más de 3 millones de pesos apostando a la innovación, a las tecnologías, a la agricultura de precisión y a los nuevos desarrollos estuvo presente en uno de los eventos que organizamos en la ciudad de Córdoba que tuvieron que ver con el encuentro del campo y la ciudad. Hablamos con él y esto nos decía sobre la actualidad de la empresa principalmente en lo que fue el año 2016. O sea que hoy estamos en plena actividad, más de lo normal, llamémosle así, por ese motivo particularmente. Luego el año ha venido muy bien, muy favorable, lo que respecta a la comercialización de los productos y demás, estamos muy conformes porque la reactivación se ha notado y fundamentalmente también en la empresa, se notan en estos casos cuando hay mucha actividad, tanto en lo que es la parte comercial como también en lo que es la parte de postventa, en los productores que tienen nuestros equipos donde notamos la confianza que hemos logrado a través de tantos años y la confianza que ellos tienen en nuestra empresa y bueno, en las prestaciones que nosotros le damos a ellos no solamente se refiere a vender un producto, a vender un equipo o a venderle tecnología, sino que bueno, hay que darle soporte y en lo que nosotros estamos muy ocupados y muy preocupados también en el cumplir como corresponde. Nosotros tenemos, digamos, un origen bastante largo, no lo vamos a contar ahora, porque sería mucho el tiempo, no solamente cuando comenzamos con la parte de lo que son todo este equipamiento con la marca Agrotax, que es la parte electrónica, digamos, sino que habíamos comenzado anteriormente, década del 80, siendo fabricante de bombas para pulgarizadores, lo que también hace a que deba tener un soporte técnico o de postventa, porque de lo contrario fracasa cualquier producto, ¿no? Por ahí, bueno, se dice que a lo mejor el exceso de ser mucha calidad no es conveniente comercialmente, ¿no? Como algo escuché, de quien fabricó una lámpara en Alemania que no se quemaba nunca, pero se fundió, nadie le compró la patente. Bueno, aquí hay que tratar de hacer, pero que las cosas funcionen y que le demos buen soporte. Va a ser un buen año porque el productor va a estar más tranquilo con respecto a más organizado, digamos, en lo que va a hacer en su producción también. Yo no soy un técnico en el aspecto, simplemente que palpo lo que le está ocurriendo al productor. Este año fue un año donde hubo mucha desesperación en varias actividades en lo que es la agricultura y particularmente la siembra, porque, bueno, dio la posibilidad de volver a sembrar el maíz, ¿no es cierto? Donde eso hizo a que los productores también saliesen un poco desorganizados, porque hacía tanto tiempo que no se les prestaba la debida atención a ese cultivo, y ahora salir de golpe, bueno, faltan muchos elementos, ¿no es cierto? Desde quien les presta los elementos que ellos necesitan, me refiero a todos los insumos y demás, hasta ellos mismos también en sus maquinarias para poder hacer toda la actividad o la cantidad de siembra de maíz que a lo mejor el año pasado no estaba previsto hacerse. Tenemos una gran cantidad de fábricas que confían en nosotros, en nuestros productos, y este año, bueno, particularmente, ayer mismo, bueno, comentando con una información de una empresa, nos mencionaban de que ellos vendieron este año el 70% más de sus máquinas con equipos neumáticos y de que fue a la inversa del año pasado. Si el año pasado el 30% era con neumáticos y este año el 70%. Eso implica lo que estábamos hablando recién, ¿no es cierto? Donde el productor está buscando tecnología porque en el maíz, indudablemente, le aplica más tecnología. Así que las fábricas han trabajado en general todas bien, todas tienen y todos tenemos el mismo problema porque la demanda, por ahí, en algún caso, ha superado las expectativas, y como es todo un entorno, yo no soy fabricante de sembraduras, por supuesto, pero vemos, palpamos lo que le pasa porque somos el último eslabón de esa cadena, vamos a colocar nuestros equipos arriba de las máquinas y, bueno, vemos siempre la premura que hay, la desesperación, porque, actualmente, los fabricantes de sembraduras, como cualquier otro implemento, tienen muchísimos proveedores. Así que toda una cadena que no estaba muy bien organizada, digamos, no estaba prevista para una demanda como la que teníamos.